Más de la hostil La mayoría de las cosas aquí son mías ¿Vas, güey? ¡Nárralo, güey! ¡Nárralo! ¡Cállate! ¡Ocraa! ¡Pega! ¡Nárralo, güey! ¡Burlao! ¡Nárralo, güey! ¡Cállate! ¡Nárralo, güey! ¡Ellos no se pasan por la... ¡Nárralo, güey! ¡Nárralo, güey! ¡Métete! ¡Más de 100! ¡Companya! ¡Companya, traigo llega planta y más, güey! ¡Aguanta, boca abajo, güey! ¡Se puso rudito! ¡Vamos a ver! ¡Aquí está el campo y... ¡Vamos a ver quién es! ¡Más de 100! ¡Se va, güey! ¡Llega planta! ¡Más de 100! 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 ¡Anda buena vez! ¡Ganando! ¡Nárralo! ¡Es una peda tu honor! ¡Suscríbete al canal!